Aún guardo en mi alma los sueños que forjamos. Aún siento el eco de tus suspiros en mi lecho de vuelos, pero no es lo mismo que si estuvieras conmigo a mi lado y emocionarme con tu voz al decirme te amo. Como estuviera cálido o nublado. Sería una velada de ensueño que en la vida nunca olvidaría. Al irme dejaría un clavel cerquita a tus manos los guiños de la luna pintados en tu piel. Mis versos en un papiro rosado. Y mi alma en tu pecho sin ni siquiera pensarlo. Poema en secreto Autora María Eugenia Gulfo Berrocal, Colombia Voz, Flor de Liza, Argentina 31 de enero del 2019 San Luis, Argentina Minutante En el